La Cenicienta Alemana de los hermanos Grimm Un hombre rico tenía a su mujer muy enferma y cuando vio que se acercaba a su fin llamó a su única hija y le dijo Querida hija, sé piadosa y buena, Dios te protegerá desde el cielo y no me apartaré de tu lado y te bendeciré Poco después cerró los ojos y expiró La niña iba todos los días a llorar al sepulcro de su madre y continuó siendo siempre piadosa y buena Llegó el invierno y la nieve cubrió el sepulcro con su blanco manto Llegó la primavera y el sol doró las flores del campo y el padre de la niña se casó de nuevo La esposa trajo dos niñas que tenían el corazón duro y cruel Entonces comenzaron muy malos tiempos para la pobre huérfana No queremos que esté ese pedazo de ganso sentada a nuestro lado Que gana el pan que coma, váyase a la cocina con la criada Le quitaron sus vestidos buenos, le pusieron una vasquiña remendada y vieja y le dieron unos huecos ¡Qué sucia está la orgullosa princesa! Decían riéndose y la mandaron ir a la cocina Tenía que trabajar allí desde por la mañana hasta la noche Levantarse temprano, traer agua, encender lumbre, coser y lavar Sus hermanas le hacían además todo el daño posible Se burlaban de ella y le vertían la comida en la lumbre De manera que tenía que bajarse a recogerla Por la noche, cuando estaba cansada de tanto trabajar No podía acostarse, pues no tenía cama Y la pasaba recostada al lado del hogar Y como siempre estaba llena de polvo y ceniza Le llamaban la cenicienta Sucedió que su padre fue en una ocasión a una feria Y preguntó a sus hijastras lo que querían que les trajese Un bonito vestido, dijo una Una buena sortija, añadió la segunda ¿Y tú cenicienta qué quieres? Le preguntó Padre, traedme la primera rama que encontréis en el camino Compró a sus dos hijastras hermosos vestidos y sortijas Adornadas de perlas y piedras preciosas Y a su regreso, al pasar por un bosque cubierto de verdor Tropezó con un sombrero en una rama de zarza Y la cortó Cuando volvió a su casa, dio a sus hijastras lo que le habían pedido Y la rama a la cenicienta La cual se lo agradeció Corrió al sepulcro de su madre Plantó la rama en él Y lloró tanto Que regada por sus lágrimas no tardó la rama en crecer Y convertirse en un hermoso árbol La cenicienta iba tres veces todos los días a ver el árbol Lloraba y oraba Y siempre iba a descansar en él Un pajarillo Y cuando sentía algún deseo En el acto le concedía el pajarillo lo que deseaba Celebró por entonces el rey unas grandes fiestas Que debían durar tres días Llamaron a la cenicienta y le dijeron Peinanos, limpianos los zapatos Y ponles bien las cebillas Pues vamos a una boda Al palacio del rey La cenicienta las escuchó llorando Pues las hubiera acompañado con mucho gusto al baile Y suplicó a su madrastra Se lo permitiesen Estás llena de polvo y ceniza ¿Y quieres ir a una boda? ¿No tienes vestidos ni zapatos ¿Y quieres bailar? Pero como insistiese en sus súplicas Le dijo por último Se ha caído un plato de lentejas en la ceniza Si les recoges antes de dos horas Vendrás con nosotras La joven salió al jardín por la puerta trasera Y dijo Tiernes palomas Amables tórtolas Pájaros del cielo Venid todos y ayudadme a recoger Las buenas en el puchero Las malas en el caldero Entraron por la ventana de la cocina Dos palomas blancas Y después dos tórtolas Y comenzaron a revolotear alrededor del hogar Todos los pájaros del cielo Que acabaron por bajarse a la ceniza Y las palomas picoteaban con sus piquitos Diciendo pipí Y los restantes pájaros Comenzaron también a decir pipí Y pusieron todos los granos buenos en el plato Aún no había transcurrido una hora Y ya estaba todo concluido Y se marcharon volando Llevó entonces la niña llena de alegría El plato a su madrasta Creyendo que le permitiría ir a la boda Pero le dijo No cenicienta No tienes vestido Y no sabes bailar Se reirán de nosotras Más viendo que lloraba Añadió Si puedes recoger de entre la ceniza Dos platos llenos de lentejas en una hora Irás con nosotras Creyendo en su interior Que no podría hacerlo Vertió los dos platos de lentejas en la ceniza Y se marchó Pero la joven salió entonces del jardín Por la puerta trasera Y volvió a decir Tiernas palomas Amables tórtolas Pájaros del cielo Venid todos Y ayudadme a recoger Las buenas en el puchero Las malas en el caldero Entraron por la ventana de la cocina Dos palomas blancas Después dos tórtolas Y por último Comenzaron a revolotear Alrededor del hogar Todos los pájaros del cielo Que acabaron por bajarse A la ceniza Y las palomas Picoteaban con sus piquitos Diciendo Pipi Y los demás pájaros Comenzaron a decir también Pipi Y pusieron todas las lentejas buenas En el plato Y aún no había transcurrido media hora Cuando ya estaba todo concluido Y se marcharon volando Llevó a la niña llena de alegría El plato a su madrastra Creyendo le permitiría ir a la boda Pero le dijo Todo es inútil No puedes venir Porque no tienes vestido Y no sabes bailar Se reirían de nosotras Le volvió entonces la espalda Y se marchó con sus orgullosas hijas En cuanto quedó sola en casa Fue la cenicienta al sepulcro de su madre Debajo del árbol Y comenzó a decir Arbolito pequeño Dame un vestido Que sea de oro y plata Muy bien tejido El pájaro le dio entonces Un vestido de oro y plata Y unos zapatos bordados de plata y seda Enseguida se puso el vestido Y se marchó a la boda Sus hermanastras y madrastra No la reconocieron Creyendo sería alguna princesa extranjera Pues les pareció muy hermosa Con su vestido de oro Y ni aún se acordaban de la cenicienta Creyendo estaría montando Lentejas sentada en el hogar Salió a su encuentro el hijo del rey La tomó de la mano Y bailó con ella No permitiéndola bailar con nadie Pues no la soltó de la mano Y si se acercaba algún otro a invitarla Le decía Es mi pareja Bailó hasta el amanecer Y entonces decidió marcharse El príncipe le dijo Iré contigo Y te acompañaré Pues deseaba saber Quién era aquella joven Pero ella se despidió Y saltó al palomar Entonces aguardó el hijo del rey A que fuera su padre Y le dijo que la doncella extranjera Había saltado al palomar El anciano creyó que debía ser la cenicienta Trajeron una piqueta y un martillo para derribar El palomar Pero no había nadie adentro Y cuando llegaron a la casa de la cenicienta La encontraron sentada en el hogar Con sus sucios vestidos Y un turbio candil ardía en la chimenea Pues la cenicienta había entrado Y salido muy ligera en el palomar Y corrido hacia el sepulcro de su madre Donde se quitó los hermosos vestidos Que se llevó el pájaro Y después se fue A sentar con su vasquiña gris a la cocina Al día siguiente Cuando llegó la hora En que iba a principiar la fiesta Y se marcharon sus padres y hermanas Corrió la cenicienta junto al arbolito Y le dijo Arbolito pequeño Dame un vestido Que sea de oro y plata Muy bien tejido Diola entonces el pájaro Un vestido mucho más hermoso Que el del día anterior Y cuando se presentó en la boda Con aquel traje Dejó a todos admirados De su extraordinaria belleza El príncipe que la estaba guardando La acogió de la mano Y bailó toda la noche con ella Cuando iba algún otro a invitarla Decía Es mi pareja Al amanecer Manifestó deseos de marcharse Pero el hijo del rey La siguió para ver la casa en que entraba Más de pronto se metió en el jardín De detrás de la casa Había en él un hermoso árbol Muy grande Del cual colgaban hermosas peras La cenicienta trepó hasta sus ramas Y el príncipe no pudo saber Por dónde se había ido Pero aguardó hasta que vino su padre Y le dijo La doncella extranjera se me ha escapado Me parece que ha asaltado el peral El padre creyó que debía ser la cenicienta Mandó traer un hacha Y derribó el árbol Pero no había nadie en él Y cuando llegaron a la casa Estaba la cenicienta sentada en el hogar Como la noche anterior Pues había asaltado por el otro lado el árbol Y fue corriendo al sepulcro de su madre Donde dejó al pájaro Sus hermosos vestidos Y tomó su vasquiña gris Al día siguiente Cuando se marcharon sus padres y hermanastras Fue también la cenicienta Al sepulcro de su madre Y dijo al arbolito Arbolito pequeño Dame un vestido Que sea de oro y plata Muy bien tejido Diola entonces el pájaro un vestido Que era mucho más hermoso y magnífico Que ninguno de los anteriores Y los zapatos eran todos de oro Y cuando se presentó en la boda Con aquel vestido Nadie tenía palabras para expresar su asombro El príncipe bailó toda la noche con ella Y cuando se acercó alguno a invitarla Le decía Es mi pareja Al amanecer se empeñó en marcharse la cenicienta Y el príncipe en acompañarla Mas se escapó con tal ligereza Que no pudo seguirla Pero el hijo del rey Había mandado untar toda la escalera de pez Y se quedó pegado en ella El zapato izquierdo de la joven Levantóle el príncipe Y vio que era muy pequeño Bonito Y todo de oro Al día siguiente fue a ver al padre de la cenicienta Y le dijo He decidido sea mi esposa A la que venga bien este zapato de oro Alegraronse mucho las dos hermanastras Porque tenían los pies muy bonitos La mayor entró con el zapato en su cuarto Para probárselo Su madre estaba a su lado Pero no se le podía meter Porque sus dedos eran demasiado largos Y el zapato muy pequeño Al verlo le dijo su madre Alargándola un cuchillo Córtate los dedos Pues cuando seas reina No irás nunca a pie La joven se cortó los dedos Se metió el zapato en el pie Ocultó su dolor Y salió a reunirse con el hijo del rey Que la subió a su caballo Como si fuera su novia Y se marchó con ella Pero tenía que pasar por el lado Del sepulcro de la primera mujer De su padrastro En cuyo árbol Había dos palomas Que comenzaron a decir No sigas más adelante Detente a ver un instante Que el zapato es muy pequeño Y esa novia no es su dueño Se detuvo Le miró los pies Y vio correr la sangre Volvió su caballo Condujo a su casa A la novia fingida Y dijo No era la que había pedido Que se probase el zapato A la otra hermana Entró Esta en su cuarto Y se le metió bien por delante Pero el talón era demasiado grueso Entonces su madre Le alargó un cuchillo Y le dijo Córtate un pedazo del talón Pues cuando seas reina No irás nunca a pie La joven se cortó Un pedazo del talón Metió un pie en el zapato Y ocultando el dolor Salió a ver al hijo del rey Que le subió en su caballo Como si fuera su novia Y se marchó con ella Cuando pasaron delante del árbol Había dos palomas Que comenzaron a decir No sigas más adelante Detente a ver un instante Que el zapato es muy pequeño Y esa novia no es su dueño Se detuvo Le miró los pies Y vio correr la sangre Volvió su caballo Y condujo a su casa A la novia fingida Tampoco es esta la que busco Dijo ¿Tenéis otra hija? No Contestó el marido De mi primera mujer Tuve una pobre chica A quien llamamos la Cenicienta Porque está siempre en la cocina Pero esa no puede ser La novia que buscáis El hijo del rey Insistió en verla Pero la madre le replicó No, no Está demasiado sucia Para atreverme a enseñarla Se empeñó sin embargo En que saliera Y hubo que llamar A la Cenicienta Se lavó primero La cara y las manos Y salió después A presencia del príncipe Que le alargó El zapato de oro Se sentó en su banco Sacó de su piel Pesado sueco Y se puso el zapato Que le venía perfectamente Y cuando se levantó Y le vio al príncipe La cara Reconoció a la hermosa doncella Que había bailado con él Y dijo Esta es mi verdadera novia La madrastra y las dos hermanas Se pusieron pálidas de ira Pero él subió a la Cenicienta En su caballo Y se marchó con ella Y cuando pasaban por delante Del árbol Dijeron las dos palomas blancas Sigue príncipe Sigue adelante Sin parar un solo instante Pues ya encontraste el dueño Del zapatito pequeño Después de decir esto Echaron a volar Y se pusieron en los hombros De la Cenicienta Una en el derecho Y otra en el izquierdo Cuando se verificó la boda Fueron las falsas hermanas A acompañarla Y tomar parte En su felicidad Y al dirigirse Los novios a la iglesia Iba la mayor a la derecha Y la menor a la izquierda Y las palomas Que llevaba la Cenicienta En sus hombros Picaron a la mayor En el ojo derecho Y a la menor En el izquierdo De modo que Picaron a cada una En un ojo A su regreso Se puso la mayor A la izquierda Y la menor A la derecha Y las palomas Picaron a cada una En el otro ojo Quedando ciegas Toda su vida Por su falsedad Y envidia Y la mayor Y la mayor